Música ¿Quieres comprar barato en China y vender calidad en tu país? ¿Quieres economizar costos en origen y gastos en destino? ¿Eres el mejor agente de compras? ¿Su mejor socio o su mejor aliado? ¿Su traductor? ¿Viaje de negocios a China? Continúa viendo el video Música Y entrarnos en el negocio Ahora nos encontramos en el mercado de gafas internacional para montura En esta parte de aquí atrás Vamos a mirar que se encuentra en ese mercado Monturas, gafas, todo lo referente a los lentes Y regresamos por esta parte Vamos a mirar en el tercer piso que se encuentra En el quinto En el primero, en el segundo En el segundo, primero, segundo, tercero y cuarto encontramos todo lo que son marcos y lentes En el quinto y en el sexto encontramos instrumentos Ingresamos por esta parte Y podemos mirar en el segundo Y podemos mirar en el segundo piso Vamos a dar un paseo por el primer piso Mirando la diferente variedad de proveedores En el segundo piso que se encuentra en el segundo piso En el segundo piso que se encuentra en el segundo piso Y también de diferentes lentes Lentes en minerales, lentes orgánicos o también lentes en policarbonato Dependiendo del mercado del que estamos vendiendo Los marcos que encontramos acá Encontramos para dama, para hombre, para niño Todos estos cristales sirven para curar las enfermedades Como la miopía, la hipermetropía o también el astigmatismo Vamos al segundo piso En este piso podemos encontrar tienda Y también una especie de bodega al por mayor En donde vemos que los chinos están despachando Las monturas y gafas A los diferentes clientes de diferentes países Ahora nos encontramos en el mercado de gafas más grandes Que encontramos en esta ciudad En mandarín se dice cuan roya en chin cha Y podemos ingresar por esta puerta A revisar que clase de gafas encontramos Vamos Aquí estamos mirando como es el edificio Y vamos a ingresar por la puerta principal de este mercado En esta tienda podemos encontrar accesorios y gotas para los ojos Aquí vemos las escaleras eléctricas Ahora vamos a entrar por el lado derecho Y vamos a andar por esta calle de este mercado Aquí encontramos gafas para montura También encontramos gafas para paseo Gafas deportivas O también gafas para la moda Aquí encontramos cualquier clase de gafas Como gafas para cara redonda Segundo piso Gafas para en forma de diamante Gafas para cara en forma de corazón Gafas para cara en forma de triángulo Gafas para cara ovalada Gafas para cara cuadrada Ahora vamos para el tercer piso Gafas para cara alargada En este mercado encontramos En este mercado encontramos Una variedad de gafas Que son para diferentes prototipos de caras Ahora vamos para el cuarto piso En cuanto a los lentes de las gafas También encontramos Una gran variedad que nos sirven para los diferentes problemas de visión Como lentes monofocales Lentes antifatiga Lentes ocupacionales Lentes progresivas Ahora vamos para el quinto piso Aquí en el quinto piso encontramos Todo lo que son máquinas Para revisar los ojos Y los diferentes utensilios que sirven para la otomología Recuerden que en este mercado encontramos Lentes y montaduras para las necesidades diarias de visión Que requieran nuestros clientes o nuestros pacientes Aquí vemos más equipos médicos De otomología Al andar este mercado También podemos mirar Que andar y cotizar estos productos Es para un nicho de mercado Y si queremos emprender Es bueno saber Y estar empapados de estos temas Para poder hacer una buena cotización En este mercado aquí en Guangzhou Ya en este momento hemos terminado el video Ahora voy a hacer una breve presentación Mi nombre es Oscar Duque Llevo 10 años en China Hablo mandarín e inglés Soy director de New Asia Nuestros servicios son Acompañamiento a todas las ferias en China Organización de cronograma Para la recibida mercancía en la bodega Elaboración de factura Lista de empaque y descripción del BL Para la documentación legal en el país de destino Hacemos un contrato de compra-venta Con los proveedores en China En esto especificamos toda la descripción del producto Ponemos foto, precio, cantidades en una caja, si bien, colores y mucho más También ponemos fecha de entrega al proveedor Para cuando si llegue a haber un atraso Podamos cancelar y recuperar el depósito que hemos hecho con el proveedor O también para cuando vaya a haber una inconsistencia en el producto Podamos hacer reclamo con el proveedor También confirmamos este contrato de compra-venta con el cliente Ayudamos a hacer reservas de etiquete, tren, avión y hotel a muy bajo costo Beneficios de trabajar con New Asia Traducción gratis Economiza costos en origen y gastos en destino Acompañamiento a la mejor calidad Búsqueda de los mejores fabricantes en China Consolidación de carga suelta la más rápida del mercado Negociar la mínima cantidad de orden con los proveedores y fabricantes Sin que se suba mucho el precio Búsqueda de proveedores confiables en China Solucionar y evitar futuros inconvenientes que se presenten en la negociación con un proveedor chino Asesoramos posicionamiento de tu marca en tu mercado Cotización de mercancía a muy bajo costo y de buena calidad en China Conduidación Compra barato Venta calidad Si les ha gustado el video dale un like, ayudan a su compartir o suscríbete a nuestro canal de YouTube para que nuestra comunidad siga creciendo Y te avise que hemos hecho un nuevo video Nos vemos en otra ocasión y hasta luego Si quieren continuar viendo más videos de los mercados de Guangzhou Puedes darle click a cualquiera de los dos videos que aparecen en esta pantalla O también suscribirte a nuestro canal de YouTube Gracias por vernos y nos vemos en otros videos ¡Gracias!